La raza del regional mexicano te jala un chingo. A ti te gusta Machín, todo este repertorio, pero tú naciste artísticamente y llamaste la atención como un vato rapero, digamos. ¿Crees que hubieras tenido la misma, no digo suerte porque es trabajo y es talento, pero digamos que hubieras llamado igual la atención, hubieras tenido el mismo éxito si hubieras arrancado como cantante regional o en él? No, siento que el hip hop y la vida en el barrio me entrenó y me enseñó muchas cosas en cómo escribir, en cómo ser persona. Es nuestro destino y tenemos que dejar que fluya todo y tenemos que vivir lo que nos tocó vivir y buscar nuestros sueños ahí entre el camino. Yo no sabía qué iba a cantar y a mí me gustaba tocar el piano desde Morrillo. Hacía baterías ahí con las cazuelas, con las cucharas tocaba y me gustaba el ritmo. Me iba a los bailes sonideros, yo traía otro rollo, pero en el barrio aprendí el hip hop y fue lo que me enseñó. Hoy se me hace fácil y lo disfruto porque disfruto escribir. ¿A ti te tiran hate porque de repente te avientas cumbias, porque te avientas una rola de chalín o cosas así o la raza te respeta en ese sentido? Pues como que, haz de cuenta, yo nunca he escondido nada, nunca he saludado siendo otra persona, siempre he sido yo y en todos lados soy yo. Y yo creo que eso es lo que, pues mínimo, varios se quedan callados porque la neta, pues yo sé que el hip hop empezó acá y todo, pero si yo soy de México a mí no me da pena cantar unas del Valentín, pues a mí me gustan y es lo que suena ahí en México, en el barrio. O sea, yo sé que el hip hop viene de otro lado, pues, pero llegó a mi barrio donde se escuchan cumbias, donde se escucha banda norteñas, salsa, rock and roll. Entonces, pues, yo no sé, como que no me puse a pensar en esa gente y dije, a mí no me da pena, pues, cantar las que sea, pues son rolas de México. Así es. Yo crecí en México, yo no represento, o no me creo como los de Estados Unidos porque yo nada más soy yo. Y hace rato que llegaste, ya ves que trae unos del Chalino y me gusta así, fumarme un gallo con eso. La neta. Porque es con lo que crecí, me acuerdo, me recuerda, me identifico. Como que de alguna manera no eres ajeno ni estás fingiendo si te ventes una rola de Chalino y lo mismo si te ventes una rola de hip hop. O una cumbia o lo que sea, pues yo represento el barrio. Porque hay influencia de la cumbia colombiana de tipo Monda, como que Monterrey a lo mejor influenció, o no sé. Yo vengo de Monterrey, entonces yo conocí la cumbia colombiana, así tradición, el vallenato y todo ese pedo, pues por la raza de ahí de la colonia independencia. Entonces, no sé si eso fue también influenciando en Guanajuato. Yo creo que sí. Sí, ¿no? Como que todo es una cadena, pues, o sea, en esos bailes sonideros fue donde yo empezaba a rapear, pero porque yo veía que en mi barrio rapeaban y yo iba a los bailes porque me gustaba la música y la fiesta y todo. Yo tenía como unos 11 años, 12, por ahí. Y yo crecí en esos bailes y yo me ponía a rapear. Ahí me iba con el del sonido a ver los aparatos y ver qué micrófonos traía. Y siempre así como que yo iba y observaba todo ese rollo. Y como que, no sé, todo es una cadena. Por eso cuando voy a Monterrey me siento bien a gusto porque todos escuchan cumbias y no, me siento como en casa. Y quisiera hacer esta pregunta, si me quieres contestar. Tú eres exitoso por tu música, pero pues la celebridad y luego la vida personal empieza a ser interesante para la gente. Sí, se habla de tu rompimiento con tu morra, que ha habido, pues, que fueron, fue una pareja muy interesante, una pareja muy llamativa, güey. Y de repente, ¿cómo te sientes con ese pedo? No, bien, o sea, a lo mejor hay veces que la vida te va poniendo las cosas así. Es el destino, pues, y nada más hay que saber llevar las cosas y todo. No te da para abajo sin culero en él. Pues, pues, sí, va, pero pues yo tengo que seguir adelante en mi vida y, o sea, creo que venimos solos y solos nos vamos. Entonces, yo lo único que trato es de estar con los que tengo que estar, de no salir de problemas ni con la gente de este movimiento, ni con mi familia, ni con nadie. O sea, como que trato de llevar todas las cosas así, seguir en mi música y, pues, sí, siempre como que, no sé, va, llega la noche y es donde uno siempre trata de que la gente vea que todo es bien, güey, de que, pues, tengo problemas como cualquier otra persona. O sea, soy un vato normal. ¿Cómo controlas tu mente, güey? O sea, ¿cómo controlas tus pensamientos en que no eres un vato que te cueste trabajo eso? Tú dices, no voy a pensar en eso y ya no piensas. O sea, no te jala de repente. Entonces, sí, de la neta, es lo que te decía, déjame tomo dos cervezas para sentirme más feliz. No sé, como que a lo mejor está mal, va, pero el alcohol y la marihuana creo que me ayuda a pasar el día y a, pues, a seguir viviendo. Tienes una buena letra, ¿no, güey? Sí, va. Me encanta. Todas las del Ariel se me hacen bien chidas. Del Chalí, ¿no? Muy buena, buena lección. ¿Estamos listos con una pistilla ahí para que tengas un rap o qué? A ver, ¿qué dice el carnal? ¿Cuál quieres? ¿Las de separados? Separados, bro. Separados que, pues, ahora sí que te puso en el mundo de los programas de farándula. Ah, güey, la gente ya ves cómo es muchísimo. Y ya, su madre, perdón porque me vea como Pedrito Sola, güey, ¿ya es para siempre o cómo es el pedo? Lo que te digo, por eso yo mejor ni digo nada porque, pues, no sé, son, a veces son problemas personales que, es mejor callar porque no sabemos qué va a pasar y, no, pues, mi Luca, pues, mi Luca y siempre me va a ver con ella y siempre que la vea vamos a estar bien porque él nos tiene que ver bien. Pues, no sé, como que ya lo otro es aparte, pero somos, o sea, la veo y al cien y cotorreamos y nos reímos y, ah, como que quedamos bien chidos. A lo mejor, este, como que, pues, no sabemos qué va a pasar. Ah, güey. El Luca está bien chiquito y no sabemos qué onda. Qué chingonería, bro. Gracias. Que te siga yendo con madre, güey, porque nos representas bien chingón y algo que decías tú, no te traicionas, tú eres el mismo vato donde te encuentres. No, no. No soy doble. No. Nada más soy yo. Exactamente. Pero me gustaría mucho saber tu origen. Sí. Eres originario, bueno, digo, de Apatzingán, pero yo no sé mucho más acerca de eso. Por ahí en tu canción esta que se llama Las Enseñanzas. Las Enseñanzas, sí. Eh, platicas un poquito de que tuviste una infancia de trabajo. Sí, lo que tenemos, pues, casi, pues, muchos, a veces mi hermano me dice, oye, ya he sacado varios corridos de eso. Pues sí, pero no ha pegado uno, o sea, quiero que uno explote, pues. A ver, cuéntame quién era el niño José Torres, el no nació, qué pasaba por su vida, cómo eran sus circunstancias. Si te la platico, a lo mejor no acabamos ahorita porque está mero largo todo, pero, mira, José Torres era un niño, me estoy acordando, cuando fui, ya tengo talento, que estaba Patricia Manterola. Me hizo llorar, pues, yo no quería platicar y me platicó de lo de mi papá y luego mi papá acababa de morir en esos días. No, se me vino. ¿De qué murió tu mamá? Voy a tratar, mi papá lo aventó en un carro y se pegó en la cabeza y murió. Voy a tratar de controlarme porque yo, la verdad, pues, por eso compongo muchos corridos así, de todo ese rollo, porque uno sabe, uno sabe quién eres, de dónde vienes, por qué te está yendo bien, porque uno trabaja, uno le busca, uno le echa ganas a como es lugar. Y yo veo que a veces, pues, muchas personas, ah, que no te quieren apoyar, aquel promotor no te quiere ayudar, aquella radio no te toca, aquel programa de tele no te invita. José Torres, pues, era un niño que desde chiquito, pues, vivíamos en una casa, pues, como todos, de madera, minándose, cayendo las gotas. O sea, mi papá era músico, cantante, compositor a la misma vez, este, me iba a las cantinas con él, así fue como empecé yo, este, él tenía una bicicleta, me llevaban los diablos atrás o adelante. ¿Y llevaba su instrumento también en la bicicleta? Sí, sí, cargando todo, y desde subida y bajada, o sea, mero, o sea, se la rifaba fue mi papá. Y yo me le pegaba, yo no me les pegaba para nada, y así fue como aprendí el acordeón, él rentaba un cuartito allá en la zona, en las cantinas, y ahí empezamos a, este, aprender. Entonces, de ahí... O sea, vivía, durante un tiempo te quedabas con tu papá ahí, ahí en la zona de tolerancia para andar en... Sí, ya ve, ya ve que, ¿qué va a hacer un niño en las cantinas? No, pues no. A mí no me importaba, o sea, yo lo que yo quería es aprender, me le pegaba y sacaba las canciones de los tigres, yo te regalaba todo. Y hasta la fecha no has parado de chamba. Pero la gente no sabe eso. No. Yo por eso te lo estoy preguntando, porque todo mundo tenemos una razón muy poderosa para hacer lo que hacemos. La gente como que te odia porque te ven una cadena, esta cadena me la regalaron, yo la traigo, a mí no me gusta el oro, antes sí, antes presumía, ahorita no me gusta nada. Pero la gente te critican porque te ven bien, pero si me vieran cuando yo andaba vendiendo paletas y todo ese rollo, ¿qué iban a decir de ese pobre niño? No, nada. Pero pues si ya me voy bien, ¿por qué voy a andar vendiendo paletas y tengo otra oportunidad mejor? O sea, ¿quién no la quisiera aprovechar a un Pepe? ¿Se enojan que porque monetizo el Facebook? Sí, se lo juro, me dan castigos y me andan ahí castigando la página y me andan denunciando todos los videos y un montón de cosas, ¿por qué gano? Pero, a ver, mira, ya que nos salimos de allá, de Patzingán y ya nos regresamos acá a Los Ángeles, eso es una fórmula que a ti te ha beneficiado el contestarle a la gente, porque si no le contestaras, si no te vieran, que reaccionabas, simplemente dirían, ¿pa' qué perdemos el tiempo? Porque la gente lo que quiere, pues es... Oiga, ¿pero usted no les contesta cuando a usted le dicen algo? No, no, pues la verdad no, no porque en el caso mío casi siempre los comentarios van a ser que estoy pelón y pues ni modo que lo niegue, que tengo espejos en mi casa, ¿no? O sea... Pero, ¿qué tiene que ver que esté pelón? No, pues nada, pero yo también siempre he dicho, pues qué raro que les cause tanta gracia. Veo cuando le ponen ahí Maestro Limpio y que qué peinado traes ahora y que de cuál que le usas, Pepe. De cuál que le usas ese... Todo me lo sé, me morega. Y a veces he pensado en contestarles, pero digo, a veces les conté. Si le contestas te va mejor a tu canal. Ah, nunca pensé que desde Patzingán me iba a llegar el mejor consejo de los algoritmos de Facebook. No, usted sabe mucho de eso. No, 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 hombre, no. Este, yo si la riego, ¿no puede ser groserías aquí? Aquí puede ser lo que tú quieras, José Torres. Si la cago, si la cago, si la riego, la gente se agarra ahí y me empieza a cavar, a criticarme con todo. Pero... Pero eso te ayuda. Pero a mí me gusta, me gusta sentirme libre de ser yo. Yo no le voy a decir, ¿qué onda viejón? ¿Qué onda compa Pepe? Pues si yo no hablo así, yo hablo de Bali, yo soy corriente, yo soy de Patzingán y un ranchillo. Y yo no tengo educación ni nada de eso. ¿Sí me entiende? ¿Yo para qué lo quiero si eso no me dio dinero? A mí lo que me dio dinero es ser como yo. Al natural, a decir tarugadas, chistes que se me salen ahí, frases, algures, que a veces algureo, que a veces digo, pues con este frío, ni calor se siente. Y ya van y me sacan un TikTok, este camarada, menso, ¿qué onda? Pero yo lo estoy haciendo. De todo te... Sí, no puedo hacer nada. ¿Cuántos TikTok creen que le van a salir aquí a usted? Estaba mirando un video que decía, a José Torres se le olvidó que ese carro no trae palanca de cambio. De verdad, güey, de eso hacen un video. He andado de cabrón, me he controlado, si no ya tuviera 20 hijos. La niña, a lo que yo sé, y yo no lo voy a negar, es mía. Yo no quiero decir esto porque se va a hacer un desmadre, pero lo voy a decir. Gracias, José. Dice, gracias. No, yo gracias porque yo sé que chiquito no va a ver. Pero yo te dije desde el principio. Oye, te mochas, te mochas. No, pero yo desde el principio te dije, si quieres no me lo contestes. La gente, yo estuve con la muchacha, su mamá estaba enamorada de mí. La mamá de la muchacha, no de la niña. Estaba enamorada de mí. Me llevaron a una tienda, entre las dos. Una me agarraba aquí, una me agarraba la nalga, otra acá. Y pues yo soy hombre, yo soy hombre. Estuve con la muchacha, pasó lo que pasó. Dicen que la muchacha tenía 14 años. Eso es mentira, totalmente mentira. No, ya te hubieran atorado, güey. Oye, estuviera en la cárcel. Por supuesto. Y abuelo, que yo, ay, que... Ok, entonces, la muchacha esa se peleó con la mamá. La mamá le reclamó que le tumbaste el vato y que no sé qué. La correa se hizo un desmadre. Total, que yo fui a hacer la prueba, todo eso. Ok, salió 99. Ah, pues ya, 99%, güey, ya. Ahí te va. Este, me empezó a hablar a todos los clubs, a todos los lugares, que cuánto ganaba yo. Que por favor le dieran un contrato. O sea, quería acabar, me acomodé el lugar. Este, ¿va a tocar José Tornado? O sea, pagar 10 mil dólares para mandarme a matar. Y te lo juro, por lo que más amo, no te estoy mintiendo yo, la gente que quiera creer lo que quiera creer. El que me iba a matar era fan mío. El que me iba a matar... Qué pinche casualidad, ¿no? El que me iba a matar platicó con la señora, empezaron a enamorar. No, pues salieron peleados ahí con el marido de ella y todo, se hizo un desmadre. Yo no supe, a mí me dijeron que ya habían matado a esa persona, al muchacho. Yo no supe nada de eso. La cosa es esto, que yo, si la niña es mía, y a mí me llegó el 99%, yo no planeé nada de eso. Yo no estuve ni con la muchacha. O sea, si te cuento cómo fue la situación, o sea, pasó algo loco, no hicimos nada. Pasó en el carro allí, que yo no dije, me voy a encuerar nada. O sea, pasó algo así. Sí, sí, bueno, sí, pero... Sí, ok. Muchacha, ni fue mi novia, ni nada, ni platicábamos. Pero la ley dice que si uno tiene un hijo, pues tiene que reportar cierto mantenimiento, echar el soporte. Allá voy. A mí no me falta, a mí no me falta ni un pesito que yo le deba a nadie, porque... Oye, si tengo mi casa, tengo... Otra cosa que te quiero decir, yo pago taxis. Por eso tengo mi casa. La gente dice que no pago taxis, que me van a echar el IRS. Ok, ese... Sí, sí, todos están investigando, todo. Hasta el IRS. Todo, todo, todo. La neta, no presumo, pero tengo con qué pagar todo lo que sea. Lo que sea necesario. Y si me quitan una casa, tengo otra, y si me quitan otra, compro otra. O sea, no por presumir, pero estoy bien acomodado con la ley, con los taxis, con el gobierno, con todo, la gente le buscan aquí y acá, pero no van a poder encontrar. Pues a mí me da gusto por ti, José, y te espero que sigas con tu visión que tienes para los negocios, para hacerte, para tú mismo convertirte en una marca que genera dinero, y espero que en ese gusto que tienes, en esa pasión por la música y el acordeón, que también te dé cada vez más satisfacciones. Sí, claro. Lo importante es, pues yo creo que es aferrarse. Yo, como dice usted, que si me canso de subir videos, o sea, sí me canso y me enfado, a veces quiero nomás estar acostado, pero sé que me va a dar 5 mil o 10 mil dólares o 30 mil o 50 mil dólares cada video, ¿por qué no me voy a parar a subir un video? Y se lo juro por Dios santo, y yo no tengo por qué echarme una mentira. Muy bien, muy bien. Y a mí me encanta subir videos y también me encanta que la gente me diga cosas bonitas, o sea, que me dice otro que Power Ranger, que patas de molcajete, ¿de qué me aguito? Si toda la gente me dice, Josécito, qué buena y qué la gente. Oye, y regresando a uno de los momentos mágicos de tu carrera, cuando te pusieron un putazo ahí en Las Vegas, ¿qué fue lo que pasó? Dice, pero fui un putazo. Qué bueno, o algo así, ¿no? Ok, te la platico exactamente. Yo nomás miré, José Torres, le pusieron un chingazo y vi que por ahí te tengo... Ahora sí, entonces me senté a jugar ahí maquinitas y llegó una muchacha, que es esposa de un cantante. Entonces llegaron los dos ahí a picarme la creza y a decirme cosas y esto, y yo de volada, yo me encabrono, a mí no me gusta. Y ya le empecé a decir yo, pues, ¿para qué haces eso? Dice, no, pues si quieres reclamarle y te lo traigo. O sea, ya quería traerme a otra persona para grabar y sacar videos y monetizar, hacer su dinero. Y pues yo lo sé luego, luego. Es que mucha gente que no monetiza, no se pone en los zapatos de uno, no sabe. Pero si supieran cuánto dinero deja entonces y por qué lo hacen, no les importa perder la amistad. Entonces llegó ahí la muchacha y se empezó a hacer la legata y luego, luego empezaron a grabar para sacar contenido, para hacer famoso a su esposo, que nadie lo conoce. Es un cantante de Oxnard, que no me acuerdo su nombre. Entonces de ahí querían sacar, empezar a subir. Y sí, hizo entrevistas con Margarito Muz y todo ahí. Y Margarito también le sigue el rollo ahí para monetizar y ganar dinero. Tú sabes cómo está. Entonces la cosa es que yo me encabroné, pues, llegó ahí a grabarme nomás para estar sacando contenido que le arrebato el teléfono al bato. Y en cuanto se lo arrebaté, me soltó el putazo. Ah, qué. Yo la verdad, pues dije, ¿qué hago? Yo me quise controlar, si seguía yo tirando o algo, ¿qué iba a hacer yo? La policía no hizo nada. La policía, los cheris, me dijeron que si yo iba a ponerle una demanda, que también a mí me iban a demandar, que porque yo le arrebaté el teléfono. Pues sí. El casino de Las Vegas escondió el video. Que no había un video donde me golpearon, porque no les conviene a ellos también. Se hizo un desmadre y la verdad, yo me dio gusto que eso se acabó así. Ponte al cantante. La mayoría de gente que se me han acercado, así sean músicos o otros que andan por ahí, todos quieren tener página, todos se van luego y luego hablando de José Torres. No dejan de etiquetar ahí, arroba José Torres, para que tenga más vistas el video. Y si no me mencionan, no sacan para tragar. O sea, entonces diarios están, que José Torres, ahora vamos a hablar de José Torres. Y era amigo mío y no lo puedo creer, pero ¿por qué ahora? Ahora está sacando esto si yo no le hice nada. Vivió en mi casa, no pagó renta más de un año. No pagaba nada para las comidas, no gastaba ni un peso, no me pagaba agua, ni luz, ni nada. Y van y hacen sus páginas y tiran mi mierda con todo para ganarse un peso. O sea, me pongo a pensar yo, yo sé que está chido ganar dinero, pero una traición así vale. No, 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 no. No, y el de mi chofer, igualito me la jugó más gacho. Me quedó de ver 6 mil dólares, que le presté para un putazo que le dieron en Las Vegas, que lo defendí yo con todo ahí. Me quedó de ver los 6 mil dólares y ahorita no para de hablar de José Torres. Pero ¿dónde crees que están? No avanzan ni un poquito. Piensan que se van a hacer famosos y viral así en un ratito. No, tiene vistas el videíto, pero la gente sabe a quién apoyar. La gente sabe quién dice la verdad. La neta, pero los que nos van a criticar sin que haya cantado nos van a criticar. Sin cantar. Pero yo no lo haré porque si no quisiera que vinieras, pues no te hubiera hecho la invitación. No, yo estoy feliz. A mucha gente le va a doler que usted me haya invitado para acá. Pero pues se tienen que aguantar, como dice usted, pues que apaguen el teléfono un ratito. Pero si lo apagan a ratito les va a salir mi video también acá en la página, en TikTok, donde quiera lo van a ver. O sea que la única forma es quedándose ciegos para que no los vean, pero no, eso no va a pasar. Oye, que te siga yendo a toda madre. Es una telenovela, eres como una telenovela andando, José Torres. Hay de muchos que hablas. La neta, porque la gente dice... Pero le faltó decir, pues, aman odiar a José Torres. Aman odiar a José Torres, eso sí es real. Pero bueno, de alguna manera eres entretenimiento. Criticaban a Jesucristo, que no critiquen a un loco como yo. Jesús Reinaldo Zambada, también conocido como el Rey Zambada, aquí en Pepe Sofis. Rey. A sus órdenes. ¿Cómo está? Bien. Gusto de saludarte y de estar aquí contigo, Pepe. La verdad es un placer poder platicar contigo y que me hayas dado la oportunidad de compartir. Sí, igualmente. En este momento te encuentras ya, pues, libre de cargos con la justicia, tanto en México como en los Estados Unidos. Bueno, aquí en Estados Unidos me dieron libre. Estoy ya sentenciado y me pasé casi 12 años, 12 años prácticamente, prisionero entre el tiempo que duré en México y el tiempo que hice aquí. Y me dieron al salir 5 años de probatoria. Digamos libertad condicional. Libertad condicional para que la gente entienda. ¿Hace cuánto que no ves tú a Ismael Zambada, tu hermano? Pues, la última vez que yo vi a mi hermano fue en el año de 2007. Entonces, ya son muchos años. ¿Qué te puedo decir, verdad? ¿Qué significa, más allá de lo que conocemos nosotros de él, verdad? Lo conocemos como un hombre que vive fuera de la ley. Se dice que es jefe de una organización. Más allá de eso, como ser humano, como... En tu corazón, ¿quién es Ismael Zambada? Pues, mira, Ismael Zambada para mí es prácticamente, pues, mi padre, aparte de ser mi hermano. Porque yo, pues, soy huérfano de casi de nacimiento. Mi padre se me murió al año 13 días de nacido. Mi hermano tenía 12 años cuando él murió. Y yo crecí con la figura de él como un papá. Entonces, el cariño que yo le tengo a él es un cariño realmente especial. De hecho, pues, aprovecho para mandarle un saludo si un día llega a ver esta entrevista y decirle que lo quiero mucho. Que aunque no lo haya vuelto a ver en tantos años, lo sigo trayendo dentro de mi corazón y de mi mente siempre. Y siempre le deseo, pues, le pido a Dios que no le pase nada. Mira, yo desde niño empecé a entender lo que era el narcotráfico porque mi hermano incursionó dentro de esta actividad desde muy joven. Entonces, yo tenía 8 o 9 años y ya me empezaba a dar cuenta de que en mi estado, en mi tierra, específicamente en la capital que es Culiacán, existe este tipo de actividad de una manera que la gente empieza a ver como normal. Entonces, tú desde niño te empiezas a dar cuenta. Y si perteneces a una familia donde hay gente a tu lado que está en esto, pues, empiezas a darte cuenta cómo es. Y en realidad, pues, te empieza a gustar el ver que traen carros nuevos, que pueden gastar dinero, que pueden conseguir lo que quieren, incluso que pueden traer un arma si gustan. Ajá. Pero al lado de eso, también te empiezan a llegar noticias de fulanito lo agarraron, a perenganito le quitaron la vida. O sea, ¿están viéndose esas dos cosas? Siempre está en eso. Mira, yo, por ejemplo, siempre estuve en la escuela y dándome cuenta también de la vida de la familia. Entonces, yo a veces estaba en la escuela y trataba de no pensar, por ejemplo, en que a mi hermano le pudiera pasar algo. Trataba de sacar esos pensamientos de mi mente. Pero a veces, si no sabes controlar ese tipo de detalles, hay gente que le afectan mucho. A mí, en realidad, no. Yo sabía separar una cosa de otra, pero nunca me dejaba de preocupar, de todas maneras. Esa es la verdad. Ahora, tú vas creciendo, te vas dando cuenta de los problemas que van viniendo. Yo, mi hermana, lo que quería era que estudiara, ¿verdad? Esa es la realidad. Él siempre fue, la ilusión de él fue que yo me fuera por el buen camino, que no tuviera problemas como los tenía él. Porque en este negocio, quieras o no, tienes problemas. Esa es la realidad. ¿Por qué no? Yo terminé la universidad cuando él ya era una figura pública. Ya a él se le mencionaba a mi hermano Ismael como una persona muy importante. Yo trabajaba en una compañía. Y un día, pues, me llamó el dueño de la compañía y me preguntó que qué era de él. Le dije, pues, es mi hermano. Entonces, me dijo que los socios no estaban de acuerdo en que yo siguiera trabajando ya en la compañía. Yo dije, ok, me voy. Empecé a buscar trabajo en otras partes. Me fui a la, incluso, traté de entrar a Hacienda como auditor fiscal. No, pues, me empezó a afectar en todos lados. Me preguntaban lo mismo, ¿no? Que qué era mi hermano de mí. Dice, pues, es mi hermano. Entonces, ya me aguanté hasta que terminé el noveno semestre. Llegué a ser pasante, o sea, me gradué, fui a mi fiesta de graduación y todo. Y al otro día dije, pues, voy a ir a platicar con mi hermano de qué está pasando. Él ya tenía negocios legales. Trató de que yo le ayudara a él en los negocios legales. Pero cuando yo llegué y me di cuenta de su situación, era una situación ya de mucho auge de su vida. Tenía ya un nivel económico bastante... Alto. Alto. Tenía un, como te dijera, una organización ya con un poderío considerable. Y por lógica tenía problemas. A mí me empezaron a comentar las personas cercanas a él, ¿verdad? Como que aguas o... Aguas, hay este tipo de problemas. Hay que cuidarse de fulano y las cosas no están bien aquí. Entonces, yo dije, pues, atrás de un escritorio, ¿para qué le voy a servir a mi hermano? Tiene la gente indicada ahí atrás. Para empezar, cuando tú llegas a un trabajo sano, casi siempre, pues, el que está ahí no le parece bien. Y la gente, familia y todo, dije yo, no, pues, voy a llegar a meterme en problemas. Es una. Vas a caer gordo ahí con los que ya están. Con los que otra, dije yo, pues, como que le hago más falta a mi hermano ahorita con él que estando allá. Porque como crecí entre armas y crecí entre todo ese medio, vas tú aprendiendo a dominar los nervios y a dominar el miedo. Esa es la realidad. Entonces, le dije, ¿sabes qué, hermano? Yo quiero andar contigo. ¿Tú cómo viste eso? Pues, mira, lo viví. Fue un momento de tensión muy fuerte para mí, ¿no? Porque yo pensé que me iban a matar. No lo pensé. Sabía que me iban a matar. Esa es la realidad. O sea, mi detención más bien era un intento de homicidio, ¿no? Lo que se estaba llevando a cabo. Me iban a matarme. O sea, ellos nunca llegaron a identificarse como policías, ni a decirme traemos una orden de aprehensión o... No, llegaron echando bala, ¿me entiendes? Así a diestra y siniestra. ¿No te querían sacar de ahí para llevarte a tu lado? No, no, no. Lo que querían era matarme, ¿me entiendes? Esa es la realidad. Entonces, yo me di cuenta de esto que estaba pasando y la verdad actué fríamente. Le dije a mi gente, tranquilos, no tiren. Yo sé lo que voy a hacer. Cúbranse, cuídense. Vamos a intentar salir bien de esto. Yo sé lo que voy a hacer. Tranquilos. Cúbranse como puedan. Pero no disparen. Porque yo inmediatamente pensé pedirle ayuda a la policía municipal porque yo vi que con ellos venía gente de Arturo. Yo los conocía. Ni modo que no conozca al grande. Tú los identificaste, dijiste, estos no son policías. Aparte venían tres o cuatro más que también los conocía. Entonces, yo dije, me vienen a matar, ¿no? Y no me puedo entregar. Entonces, yo dije, si entran, es otro rollo. Yo dije, no, pero yo dije, bueno, la policía me contestó y me dijo, ¿qué pasó, patrón? Le digo, soy yo el que estoy aquí adentro. Le digo, vengan por mí. Vengan por mí, le dije, porque me van a matar, vienen a matarme. Entonces, me dijo, ahí voy. Cuando dijeron, ahí voy, yo también traté de cubrirme y me brinqué una barda junto con mis hijos. En la brincada de la barda se me dobló el pie y me lo lastimé un poquito. Cuando subimos un edificio, me escondí arriba del edificio hasta el tinaco, hasta allá me tiraban. Me tiraban y me tiraban y me iban siguiendo los tiros para donde iba. Afortunadamente, nunca me pegaron ni nunca le pegaron a nadie de una forma que mataran a alguien, salvo dos rozones a uno, a un muchacho, a otro. Así pasó, ¿verdad? Entonces, se siente la muerte muy cerquita. Mira, aquí la traigo. La santa muerte. La santa muerte. Siempre me ha gustado traerla a mí, ¿verdad? Con todo respeto a Dios. Yo siempre digo que es mi novia y que me la mande cuando Él quiera por mí, pero que no me lleve por otro motivo, que no sea porque cuando Dios quiera recogerme, ¿no? Ese es para lo que yo la hago. Para lo que yo la traigo y le tengo cariño. Me despierto en las mañanas y le doy un beso y le digo, precioso. Entonces, le digo que es mi novia. Esa es la verdad. Pero sí sentí la muerte muy cerquita. Yo sabía que me iban a matar. Por eso, cuando ya llegaron los policías por mí, yo dije, ya, el policía me dio. ¿La libré? La libré. Me dijo, entréguese. Soy yo. Yo lo voy a dar. Yo me lo voy a llevar. Hubo un momento de tensión entre los federales y los policías porque me querían llevar ellos. Pero los policías no se dejaron. Les pusieron los rifles. Le dijeron, no, él se va con nosotros. Ya luego, pues. ¿Te tomaron una foto? ¿Tú te diste cuenta cuando te tomaron la foto? Sí, me tomaron una foto los federales para demostrarle a Arturo que sí era yo y que no me pudieron matar. Y que me llevaba a la policía. Entonces, pues Arturo empezó a mover todas sus influencias para que todo el mundo supiera que era yo. En la 12 estaba Armando Valencia, que es una persona cérebre del cartel del milenio. Buena persona. Él se la llevaba componiendo. Ah, mira. Se la llevaba componiendo y platicaba mucho conmigo, ¿cómo la ven? Entonces le dije, ¿sabe qué? Yo también voy a empezar a componer. A mí me gusta cantar. Le dije, componer. Y me decía, a ver, cántate una canción. Y yo empezaba a cantar y me gusta cantar. Hubo una Navidad que me pasé cantando. Yo creo, por cuatro, cinco horas. Y échate otra, y échate otra. ¿Y qué canciones? ¿Cuál es el repertorio que te gusta a ti? No, pues ellos me pedían de las, por ejemplo, Paloma Negra, Palomas que andan volando, Vive Dichosa. Y canciones así, El Rey, Corridos de Caballos. Armando también cantaba, pero a mí me pedían que cantara más porque yo canto alto y se oía casi por toda la prisión, todo lo que era tratamientos especiales. Y empecé a componer ahí y yo componía y cantaba más o menos afinado, cantaba más o menos con una secuencia de lo que es la canción realmente. Dos estrofas, un coro. Sí, exactamente, empecé a escribir más o menos, pues bien, ¿verdad? Escribí el corrido del más conocido, el del sombrero helado que le dicen mucho a la gente. Se lo escribí a mi hermano Ismael. Ahí se lo escribí en la prisión. Y son gente que me quieren hasta la fecha. Hablo con ellos a veces por teléfono, me mandan salud. Siempre me dicen que me están esperando, que quieren que un día vuelva, pero yo no puedo volver a México, Pepe, no puedo porque volvería a lo mismo y yo ya no quiero volver a estar nunca en lo mismo porque los que me están oyendo tienen que entender que es muy difícil la vida dentro de la prisión. Si nunca lo han vivido, es por eso que no la concientizan como debe de ser. Pero yo sí, porque ya fueron 12 años los que pasé ahí. No quiero volver ni por un día nunca. ¿Me entiendes? Y la verdad, ojalá y nunca vuelva, ojalá Dios me ayude, toco madera. Esa es la verdad. Está en tus manos casi, casi, ¿no? Pues mira, Pepe, si tengo que acabar un día aquí manejando un Uber viejo para vivir a gusto, yo creo que no me da miedo. Ya fui taxista en México. ¿Cuándo me va a dar miedo ser taxista aquí? Este reloj, mira, este reloj, yo creo que después de haber salido, yo creo que es la tercera vez que me lo pongo. Impresionante. Mira, lo quiero mucho, le tengo mucho cariño, porque fue de Amado Carrillo, que fue mi compadre de él. ¿Lo puedo ver? El famoso Señor de los Cielos, ¿verdad? Este reloj era de él. El día de veras, ¿no? El que sale en la televisión. No, ese es el día de veras. ¿Me entiendes? Ese reloj tiene una historia para haber llegado a mí, Pepe. A ver. Mira, con él trabajaba un hombre de estatura bajita, muy inteligente, una persona culta y muy relacionado con la política. Con Amado. Con Amado. Le decía el licenciadito. Ahí lo conocí yo y lo conoció mi hermano. Después de que murió mi compadre Amado, él se quedó trabajando con mi hermano. Y teniendo una relación conmigo, porque yo vivía en México y él también, y pues sabía que era una persona importante y le tenía mucha confianza y me buscaba y me encontraba donde fueran. Me decía R4. Y un día me llegó y me dijo, fíjate que traigo un problema y ando vendiendo un reloj. Y me mostró el reloj. Entonces, yo ya había conocido el reloj porque yo anduve con mi compadre Amado. Anduve cuando todavía no era mi compadre, pero anduve como un año con él, de compañero de seguridad, por las circunstancias que un día te vas a enterar. Y me dice, lo estoy vendiendo, y le digo, ¿dónde conseguiste ese reloj? Lo viste y dije, este reloj yo lo conozco. Yo lo conozco. Entonces me dijo, ese reloj me lo regaló Amado Carrillo. Y lo ando vendiendo porque ando con necesidad de dinero. Y le dije, bueno, ¿cuánto necesitas? Me dio una cantidad, le dije, yo te la voy a dar y cuida el reloj. Me dijo, mire, si usted me está ayudando con esto, de corazón, yo de corazón se lo regalo a usted. Cuídele usted porque usted sí lo va a poder cuidar. Mire, vea, y ahorita de milagro, pues usted me está ayudando, pero de corazón, por favor, agárrelo. Yo le dije, no, no, que agárrelo. Es muy incierto este negocio porque después de haber trabajado con un hombre del que se habla que tuvo miles de millones, el traer una necesidad económica, pues está muy raro, está muy incierto este negocio. Un día tienes mucho y otro día, ¿no? Sí, él era un abogado prominente que le ayudaba a mucha gente. Yo lo conocí ayudándole a mi compadre amado, después a mi hermano, después incluso a mí me llegó a hacer favores, ¿verdad? Y me regaló de corazón el reloj, me dijo, agárralo. Le dije, te lo voy a agarrar y la verdad, gracias por haber venido a ofrecérmelo a mí. Porque yo quise mucho a mi compadre. Le dije, pues, mi hermano también. Y no se me hace justo. Le dije que hubiera quedado en otras manos, viejo, el reloj. Porque nada más hay este, le dije, y uno que tiene mi hermano. Porque a mí me dijo mi compadre, le dije que él había mandado a hacer uno para él y otro para mi hermano. Y me los mostró, le dije. Y de hecho, mi hermano tiene el otro. Entonces yo, qué bueno que me va a tocar tener este reloj de él. Y lo quiero con cariño, lo tengo aquí, lo tengo guardado. Hoy me lo puse para presumírtelo a ti. Tú tienes la certeza de que él murió. Claro. Porque hay quienes han querido dejar correr una teoría de que fingió su muerte para desaparecer del mapa y vivir tranquilo. No, no, no. En realidad, pues, en realidad, yo sé que murió, ¿verdad? Porque, pues, mi hermano era muy, muy, muy cercano a él. Y yo también, pero mi hermano más. Porque mi hermano y él eran muy amigos y compadres. Entonces, cuando él murió, pues, mi hermano estuvo muy triste, ¿me entiendes? Y él fue el que me dio la noticia y me dijo, se murió mi papá. Se murió. Y me explicó que se había muerto en una cirugía. Lo que es la historia, que se estaba haciendo una cirugía para cambiar su rostro. Tenía la intención de alejarse del mundo al que vivía por cierto tiempo, por un tiempo, por siempre, no sé. Creo que los planes eran irse a otro país a vivir y que no lo volvieran a conocer nadie. Como que había logrado arreglar una identidad para poder zafarse del mundo en que estaba. Y en la cirugía murió, Pepe. Esa es la realidad. Para despedirnos, Rey, ¿hay alguien a quien sepas que tengas mucho tiempo sin ver y que a lo mejor no volverás a ver, no sé? ¿Que le quieras mandar un saludo a través de este medio? Pues, a toda mi familia, ¿verdad? Especialmente a mi brother. Así le digo yo siempre a mi brother. Que para mí es como a mi padre va. Que con mucho cariño le hago llegar un saludo de todo el corazón. Y, pues, sé que lo más probable es que nunca nos volvamos a ver. Pero sé que de todas maneras existe la unión del amor de padre a hijo y de hermanos entre él y yo. La verdad. Porque como hermanos nunca, siempre fuimos muy unidos. Siempre estuvimos el uno para el otro. Igual a mis hermanas, a mis sobrinos, a la familia que estoy consciente de que nunca los voy a volver a ver. Porque yo no pienso regresar nunca a México. Y desafortunadamente la ley aquí no les permite a ellos venir, ¿verdad? Tengo una hermana ahorita que está luchando porque le den una visa... ¿Humanitaria? Humanitaria, sí. Ojalá y lo logre. Y si no lo logra, pues ni modo. Me conformo con verla por el video. A todos los puedo ver por video, solamente a mi hermano no. Ni siquiera hablar con él por teléfono. Porque no me animaría a hacerlo porque lo quiero mucho y no vale la pena que se arriesgue por una cosa que se puede evitar si tenemos conciencia para hacerlo. Yo lo que quiero es que Dios me lo cuide y que las cosas pasen como deben de pasar. ¿Qué pasó en esa entrevista famosa que sucede? Donde pues hay las preguntas sobre la comida y entonces ustedes le echan como muchas porras a la... Como que no reconocieron así que México, pues es un lugar que mundialmente tiene una comida muy rica como esta que estamos comiendo. ¿Pero qué sucedió? ¿Te agarraron o nos agarraron pensando en qué? Cosa como que... O tú estabas enfermo y por eso dijiste que no más... ¿Qué fue? No sé, no más estoy delicado como a la... No me gustan las salsas y eso. Pero sí me gusta la comida mexicana. ¿No me gustan el chicken? No, no. ¿Tú también? No, 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 no. No, yo creo es que... Sí comemos música... Música americana. Es que aquí se dice chicken wings, chicken strips. Sí, por eso pues dijo chicken. Sí comemos comida mexicana, no más es que... Él es más delicado que no le pones salsa o no come vacaño o cosas así. No, no le queda a mi ir porque en los comentarios me dicen... ¿Cómo no pudiste decir pollo? Pero sí pude decir pollo, pero no más se me hizo más fácil. Chicken. Bueno, lo que sea. Sí, no, yo entiendo que yo tengo hijas aquí y pues hablan inglés todo el tiempo que pueda. Además que es su abuelita y sí, pues por español, ¿verdad? Pero pues hablan mucho inglés. Y pues sí se les van, mezclan algunas palabras en inglés con español. Pero pues yo digo que eso es algo normal aquí de que mezcle las palabras. El Spanglish porque pues uno en la escuela tiene que hablar inglés y luego viene a la casa y pues no habla suficiente español así como para pues para hablarlo así bien, bien, bien. Así como pues si viviéramos en una casa que siempre habla español, ¿sabes? Los que vivimos acá a este lado sí pues sabemos cómo está el rollo, pero hubo como una percepción de que ustedes como que no valoraban México o que no les gustaban las costumbres de México y cosas así. Nada, eso no se nos ha dado el pues el don de ir a donde, pues donde soy yo de Jiquilpa, Michoacán porque pues no tuvimos, no tuvimos esa, esa dicha de poder ir cuando éramos niños. Pero pues sí quisiéramos y creo que eso también nos afectó así de que pues era algo nuevo para nosotros yendo a México. Otra de las cosas que han estado la gente encontrando y el rollo de la morra con la que te pones a discutir, yo siento, no es que quiera estar de tu lado ni que te quiera defender, pero yo siento como que es un juego, como que es una morra que tú ya conoces, o sea, o algo así. ¿Qué pasó ahí en ese momento? Ella le dio un comentario donde decía, ¿por qué no hablas en español si cantas en español? Pero yo le quería contestar, no en mala manera ni nada, yo nomás le quería contestar que no nomás porque canto en español significa que tengo que hablar en español, pero no era en una manera donde le decía, pues, ah, no más era mi actitud así porque la razón de que estábamos discutiendo. Claro, porque todo el mundo tenemos el derecho a discutir y a pelearnos con quien quiera. No, sí, pero no era como lo estábamos peleando así, pues, pues, hablo español todos los días con mis papás, pero yo me siento más cómoda hablando en inglés por la razón de que crecí hablando en inglés. No era porque, ah, no me gusta hablar español, si canto en español, crecí cantando en español, todo. Eso, no me molesta hablar en español tampoco, pero, sí, yo creo que... ¿Has cantado rancheras o nunca has cantado así? Sí, de todo, de todo. El sábado era la... La boda. La boda de mis abuelos. 50 años. Y, pues, like... No, de todo lado. Es, pues, um... Pues, I can't say it, but... You're good, you're good, you're good. You're good, dude. Um... Damn. You're good. Um... Era como... Estaban mirando los videos de él, y como lo estaban deseando de muerte, y pues es mi hermano y no? Y era más como, ya no era como payasar, no era más como, no, si vienen a México, si los miro en una, yo ya ni quería salir, porque pues, por el miedo de que pues me miraban y pues me iban a hacer algo. Pero, era más de lo que él, porque es mi hermano y no, y pues, lo que más no quiero es que algo le pase o algo y no, y pues, era más como la preocupación por él, no era pues, para mí no me importa lo que diga ni nada, pero es más lo que, pues, a nadie le quisiera, pues, decir a un hermano algo, pues, que, o les va a decir. Van a hacer algo o algo, pues, y también como a mis papás, como, le estaban diciendo como, oh, tus papás no te crearon bien o nada, y pues, era, era más como, que, like, crecimos, crecimos siempre como comiendo, comida mexicana. Nosotros también éramos bien pobres, como sin nada, unas veces mis papás también batallaban en, pues, comprarnos zapatos o comida, a veces les alcanzaba por los frijoles y nada. Y pues, admirar que, que los mexicanos no, no apoyan a los mexicanos, sino, y pues, la gente cree que es más de, es más de, pues, oh, tú no, tú no apoyas al país ni nada, pero es, no, no crecimos allá, no, no sabemos mucho de México. Todo el tiempo ya les he inculcado lo de México, las gastronomías que hay en México y todo. También hay comentarios que dicen, oh, les faltó la humildad, pero, pues, uno, 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 ¿cómo va a saber qué humilde es uno, nomás por decir unas palabras? No todo el mundo tiene ese privilegio de, de, de tener tiempo para estar haciendo esas cosas. Normalmente todos estamos tratando de, de, pues, de, de mantenernos, de progresar un poco y, 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 pues, ahí vamos quedando nuestros hijos, pero, pues, la perfección así, está cabrón, no se puede. No todos tuvimos la oportunidad de, de poder ir y aprender de, de nuestro, del hermoso país que es México o de nuestra cultura o, o sea, nosotros, pues, pues, gracias a nuestros padres pudimos estar aquí y tener, este, no la mejor, no la mejor vida, porque siempre le batallamos y con orgullo lo digo, nosotros éramos pobres, somos pobres y siempre vamos a ser humildes y, pues, creo que aparte, pues, de eso es, es nada más, pues, entender que, que todos somos humanos. Bueno, considero yo que si es una palabra que a veces no sabemos ni la definición, se habla y, y, pues, ser humilde es saber quién eres, ni más ni menos, que nadie. Estamos junto al fenómeno del momento en lo que es regional urbano, regional mexicano, tumbado, no sé cómo se pueda etiquetar este movimiento musical, pero, pues, estamos hablando de gente creativa, con compa de Guanatos, que de repente sorprendió a toda la industria y ya, cuando preguntas quién está jalando ahorita, la gente dice peso pluma. Compa, compa, gracias por el tiempo y felicidades, te conocí hace como un año más o menos y, de repente, ya verte, pues, en las listas de, 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 de lo más tocado, sonado en las redes, en todos lados y que todo el mundo quiere estar junto a ti, pues, qué alegría y qué chingón y te felicito. La rola de, pues, yo la conozco como JGL, pero más bien, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el título? Siempre Pendientes. Siempre Pendientes. ¿Esa rola cómo surge? ¿Te llega a ti por medio de alguien o tú la compusiste o cómo está la cosa? Esa rola, este, la compuso mi primo Tito, Tito Laija, este, es con el que inicié el proyecto, es con el que inicié el... Y desde que lo oíste dijiste, ay, güey, esa pinche rola. Sí, sí, desde que lo, desde que lo hizo, pues, normalmente me está mandando canciones y a veces componemos juntos también, Polvorra y Cristal la compusimos juntos. Ese tema me lo mandó y en caliente le dije, ya, y, y me dijo, y esta no quiero que la grabe, sino es con Luis. Ah, órale. Entonces se la mandamos a Luis en caliente y pues Luis ya, en, en breve, Simón, en, fa. Qué chingazo tan grande de, de corrido ese, ¿no? No, pues, gracias a Dios que la gente lo apoyó. Sí, y venías de la de Bélico, este Bélicón, más bien que fue tu primer éxito grande. Sí, fue, fue ahí el que nos puso más o menos en el mapita primero y, y ese, ese tema también, pues, lo corearon mucho, a pesar de que, pues, no conocían otra cosa mía, o sea, porque es muy importante recalcar que a partir del Bélicón ya fue muy diferente todo. O sea, ya, ya me abrieron muchas puertas, vaya, de la industria. Claro. Y fue que pude contactar a Luis y hacer siempre pendientes y ir escalón por escalón. ¿Qué, qué fue lo que pasó en Culiacán? Estabas tú tocando y le tiraron una imagen de Chapo ahí detrás de ti y hubo una confusión. ¿Tú no sabías nada de eso, no? ¿Cómo estuvo la cosa? No, yo no sabía nada, yo, de hecho. Era como una fiesta del aniversario de Culiacán, ¿no? Sí, 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 era una, era una fiesta del aniversario de Culiacán que nos invitó el Ochito, el Ochito Fest, este, a cerrar porque hubo unos cambios. Al último iba a tocar otro artista y me llamaron a mí de repente y, pues, yo estaba en Culiacán y, y, pues, se me dio la oportunidad, pues, de ir a, de ir a tocar y acepté. Y ya al último, al cerrar el show, pues, proyectaron la imagen, pero, pues, yo no estaba, yo no estaba consciente de que ellos pusieron esa imagen. ¿Por qué? Porque, para ese entonces, mi ingeniero de luces no pudo llegar al evento y yo ni siquiera era mi ingeniero los que estaban poniendo los visuales ni nada de eso. Entonces, yo no, yo no estaba consciente de eso y hasta el otro día fue todo el revuelo que en las redes sociales y todo. Espérenme, espérenme, pues, yo no soy el culpable. Claro. Y, pues, me trataron de embarrar ahí, pero, pero nada que, nada que no se pueda arreglar. Yo le seguí dando para adelante con la carrera y, gracias a Dios, vamos, vamos, vamos formando este castillito poco a poco, pues. ¿Quién te bautizó como Peso Pluma? ¿Quién te, quién te dio ese, ese nombre? Peso Pluma es un nombre que ya lo teníamos pensado, o sea, yo, este, ponerle al grupo. ¿Boxeaste alguna vez o nada más? No, por, yo, por las plumas de, de THC. Ah, ok, ah, ya te entendí, ok, 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 ya entendí. Sí, porque andaba muy de, muy de modo desarrollo, pues, cuando salió y todos éramos de una complexión delgada. Ajá. Entonces, una vez le fuimos a tocar cuando empezamos, las privaditas en Guadalajara, y nos tocó ir a una privada y, y en un intervalo, este, conocimos a Marco Antonio Barrera. Y Marco Antonio Barrera, pues, resultó que era campeón en ese peso y, y dijimos, es el destino, así le tenemos que poner. Ah, bueno. Fíjate, es que son varias cosas, las plumas de, como dices tú, de, de THC. La de composición. Ajá, exacto, el, 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 el flaco, ¿no? Delgado, este, pues, todo eso. Pero tú no, nada que ver con el boxe. Eh, pues, no, me gusta. No, pero sí te agarras a chingazos y se, si se ofrece. Sí, sí, sí. ¿Tienes alguna meta, o no alguna meta, porque yo creo que todos los artistas son importantes y la química y el llevarte bien y disfrutar el proceso, pues, yo creo que es lo más chingón, más allá de, de otras cosas, pero, ¿hay algún artista con el que, con el que dices, me gustaría grabar con esta camarada, hacer una colaboración con fulano, eh, que tengas en la mente o no? Pues, mira, este, irás a Dios en, en lo que, en lo poco corta que, que está siendo mi carrera y que, que, porque apenas vamos empezando, digo, este, se me ha dado convivir y hacer los duetos con la gente que siempre quise, pues, con Luis, con el Nata, con Junior, ya grabamos. Ah, ok. Y, con Fidel, de Marca Registrá, ya está platicado, eh, esos son los que siempre escuchaba todos mis días, pero, pues, si, yo tengo también, pues, visiones más grandes, quisiera grabar con gente de otro género, quisiera grabar en inglés, en, 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 en el, en el, en el rollo del reggaetón ya estamos muy metidos, te platicaba hace rato que estoy muy metido en el rollo allá en Colombia, estamos trabajando con productores muy buenos, tenemos alcance con, 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 con mucha, con mucho. Muy buen respaldo de, de George Praheen y su compañía. Praheen Records. Praheen Records, eh, la neta, mis respetos, una, una gente que, que no le tiene miedo a, a apostar a, a una carrera y yo creo que tú eres el indicado definitivamente. No, muchas gracias, muchas gracias por el apoyo y para eso vamos todos. ¿Te has, ya, ya has visitado, aparte de Estados Unidos, otros países con tu música o a grabar o cosas así o en él? A Colombia, a Colombia es a donde he ido, este, y, pues, a otros países no he ido, a, a, a Panamá fui una vez, pero a grabar no. O sea, nomás, yo creo que un, es, ah, he ido a Colombia a grabar eso de reggaetón y se me dio, entonces, por ahí, por ahí le decidí dar, pero, pues, estoy abierto a. Ajá, ¿tienes carnales, tienes, eh, familia que te esté, eh, apoyando o que esté sorprendida de lo que estás haciendo o algún pedacío? Creo que todos, creo que todos, por eso visto de negro, porque soy la oveja negra de la familia. Ok, nunca se imaginaban. No. Este, te dedican, tienen otras profesiones. Sí, sí, ellos están en otras profesiones, ellos en la música, no, 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 no incursionaron, nunca trabajaron en eso, pero yo siempre supe desde morro, pues, que por ahí era. Y mi, y mi familia siempre pensó que iba a ser futbolista yo, pues, porque me gustaba mucho el fútbol, pero terminó mi pasión más grande siendo la música. Ok. Ok. ¿Y cómo fuiste ahora a Nueva York? ¿Quién te invitó o con qué rollo? Un primo, un primo que vivía allá, este, me dijo, jálate, jálate, güey, a la gente está bien perro, aquí vemos y nos acomodamos y de eso ya sabes. ¿Por qué tú ya traías tu rollo de la música antes de Nueva York? Sí, yo ya traía mi rollo de la música, pero, pues, era, era un hobby. Muy amante, güey. Y de ahí no pasaba, o sea, yo nunca me imaginaba que en cinco años. ¿De qué barrio eres, de qué colonia de ahí, de Guanatos? De Zapopan, de Zapopan, yo nací en Zapopan, y crecí allá en Culiche también. Ok, entonces. De las dos, tan mixto. O sea, tus familiares son de, hay gente de Culiacán y gente también. Sí, pero nací en Guadalajara y actualmente vivo en Guadalajara, en Culiche. ¿Y la gente te considera de Guadalajara o te considera de Culiacán o así, de gente que te describe? Las dos, porque, fíjate, se siente bonito porque si voy a Culiacán, dicen, estás en tu casa y la verga, en mi terre, pues, puedo decir que estoy en mi terre y voy a Guanatos y digo lo mismo y también me aceptan igual. Entonces, está bien, está bien chingón porque por las dos partes me aceptan, pues. ¿Comida cuál te gusta más, güey? Porque fíjate que hay un chingo de diferencia. Yo siempre hablo de comida, no sé, porque es que me gusta un chingo de comer. Para acá, para Guadalajara está el pedo que si la carne en su jugo, la tortugada, la, o sea, la tortilla de maíz, güey. Y en cambio, en el Sinaloa es más la tortilla de harina y los mariscos y la chingada. O sea, ¿qué comida te gusta más, güey? Yo le doy más por la sinaloense. ¿Sí? Porque mi mamá es sinaloense y mi mamá me hace platillos sinaloenses. Es que ahí es como te acostumbras. Es como yo, soy de Monterrey y por más otras cosas que haya probado, o sea, jalo para el lado de la tortilla de harina, güey, de la machaca con huevo, güey, de la carne asada, sí, güey. Es que el norte de la comida. Sí. No, también Sonora se rifan en Sonora. No, ayer platicaba, platicaba con el Gabito ayer y hablábamos, este, pues sí, eso, güey, de la comida de allá, güey, que sí se extraña, se extraña bastante cabrón. Sí, Michi y Gabito, saludos también al Gabo. Sí. No me pueden pasar un pasamontañas, el que se le quería dar a Pepe. Lo que quiere decir yo, bro, güey, pues si vas a vender pasamontañas. Le voy a dar el pasamontañas de la WP. Ay, déjame lo pongo. ¿Me lo pongo? Ok. Sí, sí, para que salga ahí en la cámara, ¿no? Aquí está, güey, mamalón. No chingón, güey. Me gusta, machín, este, este pinche look, este, los otros que le andan poniendo los cuernos a su vieja, güey, no tienen pedo, andan así. Y no, hombre, Pepe, no puedo, no puedo decir que, que, que yo creé esta madre, pero ahí está la, es la double-piss signature. Ok, double-piss signature. Vienen nuevas tendencias de la moda y un día estamos a ver, güey, como que, yo acabo de ver a Rosalía, güey, a varios artistas, güey, en la, en la, en la, en la pasarela de Louis Vuichon, me imagino que también te gustaría un día. Ahí vamos a andar, en Louis Vuichon, güey, es él, en Valenciaga, donde, donde caiga. Eso, chinga, que esta generación que no tiene límites, en esta generación está Peso Pluma, muchas gracias, carnal. Muchas gracias a ti, Pepe. Parajín, thank you very much, felicidades. Y tuvo el gusto de presentarles a este artista mexicano que se ha convertido en uno de los artistas más grandes del mundo ahora mismo, encabezando las listas junto a estrellas como Taylor Swift, Bad Bunny, and Drake. Y el álbum sin precedentes de Peso Pluma, Génesis, fue el mayor lanzamiento de música mexicana en la historia de las plataformas. Además, rompió el récord de Bad Bunny en la lista de Hot Latin Songs, con 25 títulos simultáneos. Se convirtió en el primer artista en alcanzar el número uno en Billboard Global 200 y Billboard Global 200 en los Estados Unidos, con dos canciones diferentes. Actualmente, ocupa 17 posiciones en el Billboard General 200, 14 en el Billboard 100, y actualmente cuenta con 50 millones de oyentes mensuales en Spotify. Él es el compa que está aquí junto conmigo y agradezco el privilegio de platicar con él, mi querido Peso Pluma. Carnal, ¿cómo estás? Ya sabe que siempre estamos... ¿Cómo se siente oír todo eso así como de golpe, güey? Ah, pues chingón. Muy agradecido, sobre todo con la gente que ha hecho este sueño posible. Un sueño de no solo mío, sino que un sueño de mucha gente. Yo me imagino que rebasó los sueños, güey. Es que, o no sé, a lo mejor tú me vas a contradecir y me va a dar gusto, pero yo pienso que no te imaginabas que ibas a llegar a esto porque nadie había llegado. Es como descubrir otro planeta, güey. O sea, no te puede decir, ay, yo quiero estar ahí porque no te pasaba a lo mejor por la mente que con el género que tú estabas lanzando, güey, ibas a llegar ahí. No sé. Claro, claro. Uno no sabe hasta dónde puede llegar esto, pero siempre tuvimos metas y objetivos por lograr y hay muchas que todavía no se han cumplido y lo que falta, pero... Oye, ¿cuesta trabajo para mucha gente que estamos en la industria de la música, o gente que es aficionada seriamente a la música, le cuesta trabajo asimilar este movimiento tan grande en el cual tú estás, en el cual está Natanael, en el cual está Junior H, este, Gavito, les cuesta asimilar qué chingazo tan grande que es y que esto es música mexicana. ¿Tú quieres identificarlo de esa forma? Sí, 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 claro. Es música mexicana independientemente de las olas que cada quien tiene como artista, que se respeta, cada movimiento es diferente y cada música que nosotros brindamos tiene su diferente rollo, pero al final de cuentas es música mexicana, son instrumentos que nosotros utilizamos para un diferente uso, una diferente manera cuando nosotros grabamos y creo que todos venimos de esas raíces, de los corridos de antes que escuchábamos todos, del propio Ariel Camacho que es una gran influencia en la música mexicana, nosotros como nuevos artistas, que fue un boom para nosotros Ariel Camacho y muchos le seguimos el paso. Sí, sí, hoy platicaba yo precisamente con alguien que me entrevistaba y me preguntaba precisamente por ti, por María Gentes, y yo le digo, mira, ahí hay un común denominador que es que todos estos vatos se reconocen como gente que fue influenciada por Ariel Camacho. Sí, 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 no, Ariel Camacho, leyenda, de aquí en China. Entonces, bro, eso es lo que le dices a la gente que quiere no incluirlos dentro del rollo de la música mexicana, o como que dicen... Pues no, 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 no incluirlos, sino que creo que la música como todo es, son gustos, va a haber gente que le guste, va a haber gente que no le guste, al final de cuentas son nuevas olas y son nuevos rollos que a lo mejor el oído no está acostumbrado a escuchar el oído de muchos, pero sé que al final le terminan agarrando la onda a esta gente que al principio que dicen, no, no me gusta, y fiel a su pensamiento y a su padecer. Te ha tocado vivir esas experiencias. Sí, sí, claro, y que una semana después te hablan y que dicen, oye, no me puedo sacar esta canción de la cabeza. Gente que grita tu nombre, todo, todo, todo lo que significa esa pinche fama, te ha afectado psicológicamente, o sea, ¿te has sentido como estresado o sientes que lo has manejado bien? ¿No tienes apoyo de alguien o sientes que no te ha afectado, que estabas, o sea, como ser humano, nadie está preparado, yo pienso, para vivir semejante cantidad de atención, de positiva y negativa? Al final de cuentas soy un ser humano y tengo sentimientos y como todos sentimos, pero creo que nadie, o sea, nace preparado para. Y voy aprendiendo en el camino y siento yo que estamos tomando todo de forma muy madura y sobre todo estoy rodeado de las mejores personas de las que me aconsejan cómo llevar esto de la famoseada, que no es nada fácil, que la gente lo ve muy de fuera y ve solo la punta del iceberg y todo lo demás, no les pasa por la cabeza que uno también. Sí, llega un momento en que no puedes generar esos hábitos tan a toda madre que tiene una persona que no está viajando todo el tiempo, que es tengo mis compas y luego mi casa, mi cama, o sea, esas cosas que son tan chidas, güey, de repente pues no están ahí, o sea, no está esa rutina y es andar como sin esas cosas que habíamos personas que así las necesitamos, güey, ¿no? O sea, eso es casi darse en casa, aunque pues viviendo a toda madre, pero es difícil. Así es. Este, me parece que pues te está tocando vivir algún rollo, este, pues que no cualquiera, eres de los elegidos para ese tipo de cosas. ¿No le tienes miedo a los sonidos nuevos? No, jamás, ya lo viste. Ya va a ver algo, va a sorprender muchísimo cuando la gente lo escuche, aunque obviamente este álbum de Génesis tiene cosas que no se habían propuesto. En el escenario, este, ¿estás preocupado? O sea, como clavado de que todo salga bien o lo disfrutas y ya si te sueltas y eres como otro vato, ¿cosa qué es? No, ahora sí que en el escenario sale, sale el peso prima. El que no se atreve a hacerlo, o sea, el que puede romper las reglas. Ese, ese, sale el que lo picó la araña. Ah, bueno. Ese sale. Este, y eso te... Y no le importa nada más. Aquí me puedes ver muy tranquilo, sentadito, en entrevistas diciendo muchas cosas, pero en el escenario es otro, se convierte. Este, y ¿cómo fue naciendo ese personaje tan energético? Sí, ahorita tienes unos pinchas escenarios inmensos, pero cuando empezabas, es que no tienes tanto, güey, también tienes un año y poco, carajo, o sea, no es que hayas vivido muchos escenarios chicos, ¿no? No, no, casi no me tocó. O sea, siempre tuviste la oportunidad de explayarte. Sí, casi no me tocó, entonces siempre tuve, pues, el proceso antes de la gira de Estados Unidos y las tocadas que tuve en México antes de mi primera gira oficial, me ayudaron mucho a desarrollarme como, como entre, 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 pues, en el área del entretenimiento, pues. Sí, a huevo, a huevo, a huevo. Como, como showman. Así es. Entonces, este, me pude desarrollar y pude saber lo que me gustaba y lo que no gustaba hacer. Ah, también, ¿y cómo reaccionaba la gente con una cosa? Los bailes, exactamente, todo con eso. Entonces, el personaje creo que se fue construyendo solito a base del tiempo. Ah, que observando reacciones y lo que tú ibas disfrutando, intentando, ya chica, hasta que ya, ya quedó. Escénicamente, ¿vas a prepararte de alguna manera o vas a dejar que siga fluyendo así? O sea, digamos que te vas a exigir algo o vas a, o vas a tomar decisiones con respecto a cómo moverte o vas a ser así en Chile libre. No, este, creo que un poquito de las dos. O sea, siempre voy a ser, nunca voy a dejar de ser yo, siempre voy a tirar mis, mis cosas así al aire, pero, sí, este, de repente me van a ver hacer una que otra coreografía, de repente me van a ver actuar en el show, de repente van a ver muchas cosas diferentes que no, que no han visto. ¿Tienes alguna referencia que quieras mencionar como vato del escenario? O sea, no necesariamente del regional mexicano. Uf, pues, Yeezy, Kanye, Kanye y Drake son mis más top y siempre los admiradores de niño y siempre sus eras y sus evoluciones las viví creciendo. Eso es el saber reinventar. ¿Hay algo que tú quieras decir que la gente no sepa de ti, que tú piensas que imaginan? ¿O hay algo en la industria? ¿Hay algún mensaje, algo que tú tengas en tu cabeza y que digas, güey, es que me gustaría decir esto? O aclarar algún punto, o alguna cosa que te haya molestado, que sientes tú que la gente cree que no es cierto, o te vale madre y no hay nada que aclarar. No, 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 creo que ya todos lo saben y saben que yo tiro pura vibra buena, o sea, yo no ando peleando con nadie, no ando buscando cloud, no ando buscando cosas que a mí no, eso a mí no me importa. Yo hago música y la música es para compartirse y que de este lado, puro amor y paz, que se tranquilicen, que sepan que de este lado no se odian ni se den a nadie. Porque yo soy una persona de buena vibra y a todos los que, porque hay haters y hay personas que no les gusta lo que estoy haciendo, pero que Dios los bendiga, besos, chingón. Y pues aquí andamos y jugo peso pluma. Aquí en Pepe's Office hoy me acompaña Samuel, mejor conocido como el Padrinito Toys. El Padrito Toys. ¿Qué onda, Padrinito? Mucho gusto. Mucho gusto, viejo, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias, que andamos ya, llegamos a Los Ángeles, ¿no? Sí, a toda madre. Oye, 16 años. 16 años. Qué bárbaro, qué buena onda que tengas tanta pila y tanta visión de lo que quieres a los 16 años. No, muchas gracias. Normalmente la gente de esa edad pues está, pues viendo mujeres encueradas, o sea, no está haciendo una carrera ni nada de eso. Este, cuéntame, para la gente que no te conoce, ¿por qué tú el nombre de Padrinito Toys? El Padrinito Toys, bueno, yo empecé primero grabando videos, grababa videos para YouTube, pues, entonces con Marquitos Toys, allá son los Toys, allá se conoce mucho allá en México. Sí, cómo no, sí, sí. También aquí en Estados Unidos, ¿no? Sí, 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 tiene mucha gente, Marquitos y toda la raza que lo acompaña. Ah, sí, yo empecé y él me empezó así a llamar así, Padrinito, Padrinito, y pues se me quedó el apodo y ya la gente me empezó a decir así por unas cuestiones ahí de una religión, pues. Yo soy su padrino en una religión, entonces él me decía, Padrinito, pues como, pues soy un niño, ¿no? Ajá. Yo lo conozco desde hace un montón, pero pues él me empezó como a los 13 años. ¿Y a qué edad fue que empiezas a practicar esta religión? La religión yoruba. Yoruba, sí. ¿Verdad? Esa es una religión que proviene originalmente de África, pero se sincretiza con la religión católica cuando la época de la colonia. Ándale. En Cuba. Ay, así le sabes, así le sabes. Alguito, fíjate que un poco, la verdad no mucho, pero sí más o menos entiendo. Entonces tú perteneces y practicas esta religión. Sí, soy babalado, soy sacerdote de la religión. Ok. Yo me, yo, pues desde muy chiquito, desde los tres años, yo miraba a mi mamá y a mi papá, que ellos son religiosos desde hace mucho. Yo los miraba practicando y a mí siempre me llamó mucho la atención, ¿no? Yo a los ocho años me hago mi mano orula, que es una ceremonia que te dicen quién es tu ángel de la guarda, ya, pues, tú sí, pues, cositas ahí, ¿no? Y a los quince años, hace un año exactamente, me dice babalado, me dice sacerdote de la religión, pero pues yo en Ocha, cuando coroné mi santo, pues ya tiene bastante de los ocho años también, de los nueve años. Pero, pues desde muy chiquito, pues siempre la religión a mí me ha gustado mucho y, pues siempre hasta la gorra siempre lo traigo porque, pues siempre he dicho, pues es el que me tiene aquí. Es el que me tiene aquí parado, es el que me tiene aquí en todo lo que he hecho, todo lo que he logrado, pues pues gracias a mis santos y a Dios, ¿no? Primeramente Dios, Dios siempre está en todo primero, pero pues el lego es el que me tiene aquí. Qué buena onda que, pues tengas esa religiosidad y ese enfoque. Digamos que dentro de los preceptos de esta religión está, por ejemplo, hay algunas sugerencias o tradiciones como decir no tomo o no me drogo o no hago esto y esto y esto o no. Sí, el babalado, por ejemplo, el babalado no puede tener vicios. El que es un sacerdote de la religión, pues no puede tener vicios. Obviamente, pues el babalado no deja de ser ser humano, ¿no? Pues si hay un babalado que tiene vicios, pues eso ya es problema de cada quien o cada persona. Pero tú eres babalado. Sí, babalado, babalado, sacerdote de la religión. Es el rango mayor que existe en la religión. Vaya. Sí, pues es como la prohibición, pero también hay algo que se llama mitad, que uno cuando se hace mano orula o se corona santo, o sea, se va a babalado, le dan un signo a uno que ahí ya vienen las recomendaciones de uno, que es como el ADN de uno. Hay 256 signos en la religión y ahí en ese signo vienen las prohibiciones. Yo, por ejemplo, yo no puedo comer puerco, no sé decir, ¿no? Hay personas que le prohíben la bebida blanca. No te dijeron no comer mariscos porque qué chingajín, Culiacán, no te lo voy a hacer. Echazate que no puedes comer callo, güey, ni camarón. No, yo no podía comer callo. ¿No? No, ni camarón. De hecho, cangrejo. Cangrejo, el babalado no puede comer cangrejo. Sí, y a mí para lo que me gustaba, pues ya me hice babalado y ánimo, pero en mano orula yo tenía un signo que me prohibía comer cosas crudas y pues el marisco casi todo es crudo. Sí. Sí, pero ya me lo quité ese signo, ya todo bien. Ah, ok. ¿Y has ido a Cuba tú o nunca? Sí, dos veces. Entonces, acabo de llegar de Cuba el 20 de enero. Estaba ahí, duré ahí una semana. Fui a una ceremonia ahí a recibir un poder y ya regresé, recibí mi cuchillo. Y la gente que se quiere convertir o quiere empezar a practicar la religión yoruba, ¿cómo tienen así como un bautizo o algo así? ¿O hay lugares donde se congregan así para esa religión o alguna onda así? Sí, pues el que quiere entrar a la religión pues va primero con un santero o con un babalado, ¿no? Que es como para iniciarse, ¿no? Hay muchos que inician con santeros, hay muchos que inician con babalado. Es lo mismo, o sea, no es lo mismo, un santero y un babalado no es lo mismo, pero es lo mismo, estás entrando a la religión, ¿no? Bueno, pues yo lo que siempre he dicho pues para iniciarse, pues para llevar ese orden, pues primero los collares, ¿no? O sea, antes de recibir cualquier deidad, Aleguá, Ogún y Ochosi, que se entregan, son los primeros cuatro santos que se entregan. Son Echu, que es Echu, Aleguá, Ogún, Ochosi y Osun, que son los primeros cuatro de cajón, ¿no? Son los primeros santos que se entregan. Después de ahí sigue la ceremonia que es la manorulaca y ya es como el bautizo. Ya eres, te conviertes en alello, que ya eres creyente, ya tienes tu signo, ya tienes tu ángel de la guarda, ya sabes, pues ya sabes tu ADN, ¿no? Como quien dice, ya sabes, ya estás más adentro que afuera, ¿no? Pero yo siempre he dicho pues primero los collares para que le vayan agarrando como es amor a la religión, pues porque yo he conocido muchos que se meten y ya son babalados, ya empiezan a hacer todo y oye, pues espérate, espérate un poquito, la cosa es calmado, ¿no? ¿Qué dice Ifa? Vísteme despacio que voy deprisa, ¿no? Pues toda la cosa es tranquilito. Pero lo primerito, lo primerito por los collares, de ahí pues ya la mano orula es lo más factible que te entreguen los guerreros. Ya si tienes camino para coronar santo, pues coronar su santo, que son siete días que duras encerrados en la coronación de santo. ¿Solo? Sí, solo, pues aparte de los santeros y pues quien tiene hecho santo te puede estar viendo ahí. Y ya cuando te haces babalado también son siete días, pero ahí sí nomás te pueden ver los babalados. Ahí sí estás solo totalmente. Ahí me tocó hacerlo solo. Cuando yo me hice Ifa, me tocó hacerlo solo en un cuartito. Yo creo que estaba más chiquito aquí que el set. Estaba en un cuartito y duré siete días y mi padrino entraba tres veces al día. Para las cinco de la mañana levantarme porque mi padrino dice el babalado se levanta temprano. Pero a la vez, pues ya ni modo. A las cinco de la mañana despierto, me daba, ahora ponte a estudiar esto. Porque con los siete días que está el babalado ahí encerrado, realmente estás estudiando. No estás ahí tirando hueva. Estás estudiando porque saliendo de ahí ya tienes que estar preparado para muchas cosas. Ya eres un babalado porque ya eres un sacerdote. Entonces entraba tres veces. Entraba, te tienes que aprender esto. Y la segunda vez que entraba era a las tres de la tarde. ¿Ya te aprendiste eso? Ah, bueno, ahora te aprendes esto y ya te traje la comida. ¿Sin comer desde la mañana? Sí, pues hasta que yo, si me daba hambre pues les pedía, ¿no? Pero pues el padrino es muy así de que, así es como nos ha enseñado pues a todos nosotros de que apréndete esto y si no, no comes. Y pues ni modo, pues ahí. Pero pues así es como uno aprende. Pues yo por eso aprendí mucho. Yo sí le estoy muy agradecido a mi padrino por esa razón. Este, también fui hace un año, me vi Cifa. Pues también estoy muy agradecido pues con mis papás que fueron los que me apoyaron a hacer mi fa, hacerme avalado, hacerme también en lo de la música. Me han apoyado bastante, o sea, todo lo que les diga, ahora que yo soy cantante, ah, pues. Dale. Dale. Sí, porque bueno. Sí, siempre me han apoyado mucho y de hecho esta vez que fuimos, hace un año, pues ellos me, yo, ellos me pagaron eso, lo de mi fa, que yo me hice avalado todo. Este año que me volvió a tocar ahí, pues ellos también fueron a recibir unas cosas. Sí, en Cuba. En Cuba, ellos fueron a recibir unas cosas también y yo fui a recibir mi, mi cuchillo, mi cuanaldo. Este, pues a mí me tocó la oportunidad porque yo, hace un año, cuando yo me estaba haciendo Ifa, yo le pedí a los santos y este año me va muy bien. La próxima vez que vayamos, pues yo quiero pagar todo, yo quiero llevarlos ahora yo a ellos y pues me tocó, gracias a Dios. Qué buena. Ya cumplí también ese sueño, ya varios sueños y también uno de los sueños era estar aquí con usted y pues ahí también lo estamos cumpliendo. No, no, pues brother, es una consecuencia del trabajo y del, y del que le guste. Por eso, Javi, qué perro en la rola, güey, y pues nada, soy tu fan, soy tu fan, brother, cantas con madre y tocas con colas además. Oh, no, pues muchas gracias Pepe, la neta, por la invitación y por invitarme para su podcast. Soy de Phoenix y mi familia es de Sonora. No hay talento para allá, para Sonora. Este, carnalito, te conocí hace ya, no estoy seguro, dos años, un año. Un año. Un año, más o menos. Sí, creo. Este, y qué ha pasado en la carrera de Javi durante todo este tiempo y veo que ya tienes más de 100 mil ya followers, followers y tienes canciones que están, pues con muy, muy buena audiencia, ya cerca del millón en Spotify y ese tipo de mamadas que el día de hoy se miden. Muy bien, ¿no? No, pues la neta, Pepe, muy bien, gracias a Dios. Yo nomás muy emocionado por, por todo y, y porque pues la víctima entró a, a cuantas, 17 playlists y hizo cuatro portadas. Es una composición de quién? Mía. Muy bien. ¿Cuántos años tienes, Javi? Diecinueve. Diecinueve. Pues que Dios guarde ese talento, esa inspiración y esa autenticidad que tienes, carnal. Muchísimas gracias, Pepe. ¿Cómo está tu historia? Para quien no ha visto la primera entrevista, si quieren verla, adelante, pero si no, platícanos un poco cómo empiezas con la onda de la música, de la composición, donde aprendes y todo esto parte primera antes de que conozcamos al Javi ya en las redes sociales. Pues la neta, yo Pepe desde morro, desde morro siempre me ha gustado la música y siempre fue un hobby para mí, ¿no? Pero nunca, nunca supe que quería hacerlo hasta los 15, hasta los 15 llegué y dije, no quiero hacer música, pero componer, o sea, componer desde los 12 y siento que todos pueden componer, es algo que es vida real, son como historias de todos, pero en una canción. Sí, cómo no. Pues para ti es fácil, yo creo que el enfoque y la práctica tarde o temprano pueden hacer a alguien que llegue a conseguir ese oficio, pero el talento también existe y la facilidad para rimar y las ideas y todo ese pedo, también se nace un poco con ello. ¿Tu familia es familia de gente con talento para la música o no? Toda mi familia, toda mi familia canta, toda la familia, pero mi abuelo, él es el que tiene esa voz que, la neta, es la razón por qué yo canto. ¿El vato es profesional o nada más así? El vato, él me enseñó todo lo que sé, la neta. Mi abuelo, la neta, él canta por la iglesia y pues empecé a ir a la iglesia y pues lo vi cantar y me enamoré. Qué chido. ¿Cómo te ves en tus shows, digamos, sientes que ya tienes como una idea de cómo te quieres ver en cuanto a los músicos, en cuanto a tu onda? ¿Tienes algunas ideas así, como que visualizas cosas? Pues la neta, con shows apenas vamos comenzando y no hemos hecho tantos shows, pero yo digo que sí, nos hace falta un miembro más para poder tocar acá en shows y acá para que yo ande cantando y enfocado en la gente, pues para que... Ah, ok, te entiendo. Te entiendo, o sea, porque todavía estás tocando tú, entonces necesitas ya dejar el instrumento para poder hacer un performance más perro. Sí, para enfocarme en la raza y hacerlos, o sea... Muchas gracias Javi, muchachos, nos vemos pronto. Y Javi en Pepe's Office. ¡Chau! Tito, la hija, aquí está Tito WP, bienvenido compa. No, muchas gracias Pepe, aquí andamos, mira. Buenísimo. WP y no WP. Pues así lo pusieron, era WP, yo empecé con Tito WP, WP y el nombre pues así quedó, todo como la empresa es WP Records. Sí, es que se usa en inglés. Todos los artistas de ese sello discográfico van con la P o qué? No, pero yo me quería poner algo así por el estilo, por Peso Pluma. Simón. Aparte tú iniciaste Peso Pluma, ¿no? Sí, yo empecé con él y ahorita pues ya traigo mi rollo, pero ahí estamos, pues somos de los mismos. Nos tocó verte ahí echándote un palomazo con Luis R. Conríquez. Yo te vi bien, güey, no te vi nervioso para nada. ¿Tú cómo te sentías? Bien, no tan nervioso, ya me había echado dos, tres shotsitos, pero otras veces ya he cantado varias veces, pues, pero siempre de invitado, pues no es como que no traigo mi show todavía y eso, pero ya me siento más tranquilo. Igual las entrevistas también ya más calma, güey. En México ya tengo dos, tres fechas. Todavía no sé muy bien qué meses son, pero este año. Acá todavía ando viendo ese rollo todavía, porque mis músicos son de allá, pues. Yo sí tengo chanza de tocar aquí, pero los músicos todavía no, pues. Me llama machín la atención. Digo, yo he visto muchas entrevistas de tu primo y algunas conversaciones que te has aventado aquí con Pepe también las he escuchado y las he visto y me llama mucho la atención que eres culpable en gran parte del éxito de Peso Pluma. ¿Cómo es que tus primeros contactos con él, con las composiciones, cómo descubres ese cotorreo y en qué momento te diste cuenta que te apestaba la pluma, como dicen por ahí? No, pues de cura, nomás así de pura cura. Yo componía más rancherón. Así hacía corridos de que a mis amigos o así o lo que andaba en la calle sonando, algo parecido, pues. Algo robaba ideas de la calle, hacía corridos. Y ya, pues, casaban siempre, pues, de morros. Y ya, pues, él traía el rollo no tumbado, sino como un rollo diferente, pues. Y ya cuando hice el belicón, yo pensé en caliente. Dije, se la voy a mandar a este loco. Y sí, así de pura cura le dije, hey, nomás, grábala. Le dije, ahí me pones, ahí nomás, perdida, grábala tú para que la saques. A ver qué rollo. Y me dice, no, está perra, esa va a ser, esa va a ser la buena. Y sí, sale, pues, putazo. Y ya de ahí dije, no, pues, está bien, me pegó una rola. Dije, como quiera. ¿Pero era la primera que escribías? Era la primera que le di a alguien para grabar. Y ya la segunda, que, pues, ya fue siempre pendiente. Que me grabaron. Y ya, pues, ya dije, una como quiera, no la pega a cualquiera, dos. Ahí va, la cosa es por ahí. Dije, el rollo es por ahí. Y ahí me fui. Fíjate, yo nomás tenía cinco rolas grabadas. A nadie más le había dado canciones más que a él. Era El Belicón, Siempre Pendiente, El Gavilán, AMJ y PRC. Yo no tenía ni una otra rola que alguien me hubiera grabado una canción. Mis primeras cinco canciones son esas. Son esas. No mames. Imagínate, puros putazos de... Qué chulada. ¿Y tu estilo en el escenario voy a mover así la cabeza y ese pedo de dónde sacas? Pues es maña, yo creo. Como casi nunca cantaba. Ahora que canto, pues, como que no sé. Ese tic, es tic nervioso. Y luego por la rola, por la rola, porque yo le meto como trabalenguas a la rola. ¿Esa de la People Estudia también? Sí, mon. Ahí la compuse con unos compas, esa. Está bien, perra. Es como rap, pero mi patria linda por la calle la miraron pasar. Y ya como que me quedó la maña, pues. Y ahí, pues, ahí le metemos. Oye, güey, y yo, este, hace poquillo aquí en No Hay Pelo estábamos hablando de, precisamente de cómo se te mueve el pelo. El tema lo sacó Pepe, no sé si por envidia o qué. Pero yo estaba, este, yo pensaba que es como que mucha pinche energía que tienes ahí en el escenario que, que, que no puedes sacar o que no sabes cómo sacar y se choqueas. Pues a lo mejor, los mismos nervios a lo mejor al principio, pero ya se me quedó, pues. Yo creo como que es maña de uno, pues. Yo no me doy cuenta y todo el mundo hasta Pepe ese día me dijo, ey, qué machismo es la cabeza. Sí, yo pensé que lo sacas. Hasta mis compas de que, ey, qué rollo. No, pues no sé. Pero sí, sí, está perro eso. A mí sí me late como estilo. Siento que es fácil de imitar de alguien, de que alguien te imite y ya cuando te pueden imitar, pues ya, ya estás. De los rifadísimos con la visita de un morro que la está pegando Machín. Ustedes lo pidieron y está con nosotros Gabito. Te has estado distinguiendo por la onda, así, no sé si le llaman bélico, bueno, corridos, pues. Pero le estás pegando a la onda también de lo romántico, de amor y todo eso. Todavía no. Me gusta mucho romántico, me gusta mucho la banda, me gusta ese rollo, pero me abrí primero por los corridos. Ahorita lo único que he sacado son corridos, pero ya venimos con, este año venimos con romántico, con cosas con banda. ¿Y quién te descubrió? ¿Quién te juntó con Nata? ¿Quién te puso así como, digamos, como en las ligas mayores de este género? Pues las redes, fíjense. Yo conocí a Nata cuando yo me fui a vivir a Hermosillo, a estudiar precisamente en la universidad. Ahí fue cuando, fue cuando me relacioné con Nata, pero Nata, pues, no iba a dar cuenta que no, también le gustaba cantar, pero no andaba en el rollo todavía bien, pues. Ah, órale. Y en ese tiempo el Nata fue cuando se quiso venir, o sea, le estoy hablando pasados meses, ¿no? Y todo, y nos camaríamos y se vino y ya quiso su rollo aquí y le fue bien gracioso al viejo y luego yo me quedé allá y siempre... ¿Por qué tardó tanto tiempo en que ya se hablara tanto de ti, güey? Porque pasó tiempo, digo, el Nata tiene ya un rato. Sí, y el Nata siempre me quiso, me decía que me fuera, pues. Cuando él recién empezó, pues, para buscarle a los dos. Pero yo, como le digo, estaba en el rollo de la escuela, pues. Yo venía de repente a verlo, a camarearlo aquí, pero yo estaba, me va a pasar, como le digo, ahí estaban, espérate, te vienes a la escuela primero y luego ya. Y a él se lo creó, tú quieras, me decían, te vas si tú quieres. Y ahí estuve. O sea, no le perdí. Bien, bien por tu familia, güey, porque estás bien morro, o sea, acabaste la carrera y todo y ya tienes horas y tiempo para andarte. Pues literal, en cuanto terminé la carrera, me vine a Los Ángeles. Me vine a buscarle, pues, a andar. En la musicada. Ajá. Y a entrar. Dije, no, ahora sí le voy a entrar de llena, a ver qué rollo. Dije, le entro de llena un rato, si me va bien, pues, le seguimos. Y porque yo siempre he dicho, si le dan una cosa, entrele más la música, que es bien celosa, pues la música, ahí tienes que estar. Y si la floja, pues hay mucho ahorita en la pelea. Sí, y además, este, digamos que un golpe de suerte o una buena idea la puede tener cualquiera, pero mantenerse, ese es otro peor. Ese es el rollo, yo lo veo más difícil mantenerse, que más que ahorita, saca una rolita, a lo mejor te pegan, ya ve que anda el TikTok, ahora mentado. Pero el rollo es, ah, otra y otra y otra y más. Ajá. Cómo construir un show, cómo convertirte en un entertainer, ¿no? Alguien que te, que estés tú enganchado y que te transmita algo y que realmente es una... Sí, sí, que no sea, que no sea un suertazo, pues, no, que sea... Lo bueno es que te gusta raza como Joan Sebastián, o sea, ese tipo de artista que hubo una continuidad y un chingo de entrega. No, sí, esos son los jefes. Un máster, ¿no? Pues, ¿qué canción nos aviendas, mi querido Gabito? ¿Qué? ¿Una primicia? ¿Una primicia? Algo así como que, para que no se nos olvide y para que tengamos más... Le vamos a echar una romántica, para que... Venga. Bueno, la primera romántica que vos saca. Sali. A ver, pásamela. Pues, aquí estamos, Gabito, entonces, pues, una primicia, rola romántica, la primera romántica que vas a lanzar. La primera romántica, ¿no? Espero les guste. Ahí va con mi compa Junior H. ¿Cómo se llama? ¿No tiene nombre todavía? Creemos que se va a llamar Otra Noche. Bueno. O La Noche Pronto de Acerca, algo es... Por el momento. Ya corazón, ya no sufra, limpiaste de la amargura que te dejó, valoró, el tiempo todo locura, Y es tarde ya, para arreglar, parece una pesadilla, es mejor así, seguir sin ti, me llevo las cosas buenas, todo te di, y fui feliz, la noche pronto se acerca. ¿Tú andabas con este... Nata cuando las motos? Cuando se metió en la verga, no, no me tocó, yo andaba, ¿dónde andaba? Andaba afuera de la ciudad, no estaba ahí, no me acuerdo dónde andaba, pero nomás me acuerdo que me habló del hospital, me hizo FaceTime y de repente, ¿qué te pasó? Dije, pero me imaginé porque andaba dos días para atrás, ya estaba yo con él, y andaba terco, que fuga para la moto y fuga para la moto, porque hace poquito se la llevó para allá, para Hermosillo, pues. Pero pues las pistas y todo allá son diferentes a las de aquí y todo. ¿Y cómo anda el Nata ahorita? Anda... Ahí va, alivianándose, anda queriendo, ya anda volviendo a chambear y todo, andaba a mi aguitadona el loco, pero ya, gracias a Dios, la lleva para adelante. Dos veces le dije yo al vato, le dije, no te subas a esa madre, te vas a caer. Todo el mundo, todo el mundo dice lo mismo, pero ya sabe que es andar ahí, andar ahí, pero el Nata andaba enfermo y andaba un jodidón y todo, pues, cuando se subió, pero a lo entenderle, vale ver, ya se lo sabe. Sí, le saludamos con mucho gusto y siempre por el buen, por la buena atención, el compa Nata, me dijo Jimmy, sí, me dijo, güey, que tú andabas diciendo y la chingada, porque no sé si Rica subió un video. Siempre los viste, ¿no? ¿No? Te voy a subir un video donde yo dije, eh, dile a ese vato que no se ande subiendo las motos, güey, porque tiene un chingue de compromisos y no va a cumplir. Y luego, ya la... tres doritos después, el güey con el yeso, pero no, 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 ánimo y... No, por favor, esa pregunta se recupere y dice que va a volver, eh. No, pues es que la edad que ustedes tienen y tanto que trabajan, como que dices, oye, ¿sabes qué, güey? Pues ni modo que no me diviertas, ni modo que ande bordando o que ande haciendo qué chingados, ¿no? Este... Nos gusta el rollo también, pero puede que tener las consecuencias. Exactamente, porque cambia la vida en un instante, güey. No, y como dice usted, tantos compromisos, pues, así, joder. Y hay mucha gente que... que está detrás, güey. O sea, hay mucha raza, familias y gente que... planes. Yo me acuerdo de un vato, no sé si ya lo había contado muchas veces, porque yo ya soy de como los abuelitos que cuentan lo mismo un chingo de veces, pero este vato que se llama Carlos Ponce, un vato que salió en la tele de conductor y luego le dieron un chance de... Lo lanzaron como cantante y ya venía el plan de promoción bien cabrón. Este... y el vato se subió, creo que, a arreglar ahí una onda de la casa de sus papás. Se cayó el techo, se rompió las dos piernas y adiós carrera de cantante, güey. O sea, se... ya lo que se recuperó y ya se perdió como el... Sí, sí, sí. ...momentum. Entonces... Es que momentáneo este rollo, ya se la sabe. Este es el momento en que hay que aprovecharlo y seguirle la ola, ¿no? Pues, Gavito, muchachos, qué chingonería, que están imponiendo estilo. Gracias, gracias. Felicidades, Gavito, que estás cumpliendo tu sueño, güey. Gracias a Dios. Este... y que además eres ingeniero, ¿verdad? Porque luego mucha gente dice, esos pinches morros que andan ahí cantando, ¿qué pedo? Pues aquí está. Y siempre, siempre sale que... Pinches morros buenos para nada, la chingada. No, pues sí, no. Somos rebeldones de repente, pero le cumplimos el sueño a los jefes. Qué bueno. Pues te felicito, Gavito. Este... y gracias por traernos también algo nuevo. No, no, gracias a usted por apoyarnos y darnos la manita ahí. Ahí estamos, viejo. Ojalá que nos veamos pronto en algún evento para escucharte en vivo también. Escuchamos. Es cuestión, usted el bueno. Gracias a usted por apoyarnos y darnos la manita ahí. Ahí estamos, viejo. Ojalá que nos veamos pronto en algún evento para escucharte en vivo también. Escuchamos. Es cuestión, usted el bueno. Ya está. Aquí, por fin, Gavito Ballesteros en Pépezón. Ánimo. Música. 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 ¡Gracias!